A todo público. Martes 4 de julio, amigas y amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Empezamos con los titulares. En el marco del diálogo nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con representantes de la CONAIE. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá a la Fiscalía General del Estado a dar su versión dentro del proceso de investigación de Odebrecht. Ministro de Hidrocarburos dio a conocer las perspectivas del país en el sector hidrocarburífero y en lo internacional se activaron protocolos de actuación para salvar vidas en el Mediterráneo. En el marco del diálogo nacional, el primer mandatario Lenín Moreno mantuvo una reunión con los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Estamos viviendo un mismo proceso revolucionario, que todos nosotros y todos ustedes reconocen, en el cual se han dado gigantescos pasos en beneficio principalmente de los sectores menos favorecidos, de los sectores más vulnerables. Se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, pero sin duda alguna también se habrán cometido errores. Y precisamente para poder detectar esos errores no puede haber alejamiento, tiene que haber un acercamiento. He tomado la decisión de que se entregue el local que tuvo la CONAIE tradicionalmente en la Granados, se lo entregue en comodato por 100 años, ¿no? Y también en el local de Conocoto, se lo entregue también en comodato, ¿verdad? Haber otorgado ya indultos antes inclusive de tener esta conversación significa esa buena predisposición que tenemos en estos momentos. Una intención, digamos, de querer hacer cambios importantes en bien de los pueblos indígenas, pero también en bien de todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, si bien es cierto que, insisto, no quisiéramos volver a hablar lo pasado, pero sí hay heridas, heridas que hay que ir, ¿no es cierto?, reparando y buscar que los pueblos tengamos los mismos derechos, no seamos de pronto criminalizados, no seamos de pronto, ¿no es cierto?, coartados los derechos, sino que todos como actores principales podamos ser parte de, digamos, una construcción de políticas que vayan en beneficio, ¿no es cierto?, de cómo fortalecer en términos económicos, sociales y culturales. Luego de la reunión que mantuvo el primer mandatario, varios secretarios de Estado se refirieron en rueda de prensa sobre este tema. En términos generales, el presidente, los ministros, ministras de Estado, secretarios de Estado, que fuimos parte del diálogo, nos sentimos satisfechos, y aprovechamos este espacio para invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones que representan a distintos pueblos y nacionalidades, se sumen a estas mesas de diálogo, la construcción colectiva, la construcción conjunta es la que nos permitirá avanzar. En verdad fue un diálogo importante, haberlo recuperado después de algunos años, sin duda, da una señal que es positiva para todo el país. El camino es del diálogo y eso no quiere decir que estemos de acuerdo al 100% con todas las demandas, que no significa que tengamos unanimidad en todos los temas, pero que marcamos una ruta, una hoja de ruta en donde precisamente los acuerdos a los que lleguemos van a ser después de estos que son mecanismos de diálogo, mecanismos que nos permiten tener presentes las necesidades, las preocupaciones, creo que de una de las organizaciones que sin duda también ha sido capaz de reconocer en estos 10 años de gobierno inmensos logros. Eso no lo digo yo, eso fue parte de los discursos de algunos miembros de la CONAIE que bueno, de manera generosa pero también real, hicieron conocer que, bueno, son los primeros en reconocer, digamos, los cambios que ha habido en esta década. Sobre el tema del agua, nosotros hemos informado que ya hemos reformado el acuerdo 1522 sobre las tarifas, inclusive los delegados que participaron en el diálogo han reconocido eso como un paso muy importante que beneficia a las comunidades, que va a ir, los fondos que vamos a recaudar de eso, va a ir a la protección de las fuentes de agua y de los páramos donde nacen las vertientes. También han manifestado sobre las complicaciones que desde la institución de Senagua estaba generando en las comunidades, obligándoles a formar las juntas de agua, nosotros hemos dicho que vamos a trabajar el tema de manera conjunta, que presenten la propuesta, nosotros tenemos la propuesta ya trabajada desde la Secretaría Nacional, desde el gobierno, pero también vamos a esperar que aporten con sus criterios, con sus posiciones para enriquecer y sacar de manera conjunta como fruto del diálogo este nuevo acuerdo. Y también vamos a trabajar de manera conjunta en la construcción de un gran plan nacional de riego que va a ser fundamental para el país. Esos son los puntos que se ha debatido y se ha discutido, lo que hay que destacar de esto es que hay la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos, pero los puntos de desacuerdo, también es factible conversar sobre la mesa de manera transparente. El presidente de la República, Lenín Moreno, otorgó esta tarde el indulto a Tomás Felipe Jimpiquit, quien enfrentaba una pena de un año de privación de libertad. La sanción fue impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Morona, Santiago, por la cometición de un delito tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. El decreto 56 emitido esta tarde le otorga el perdón de la pena impuesta al ciudadano Jimpiquit, de acuerdo a la potestad del presidente de la República, según el artículo 147 de la Constitución. Los líderes políticos se suman al proceso de diálogo propuesto y emprendido por el presidente de la República, Lenín Moreno. Patricio Zambrano, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, y Paula Almeida, junto a Carlos Andrade, vocero y secretario ejecutivo del Partido Comunista, se reunieron con el mandatario en el Palacio de Carondelet para concretar acciones conjuntas y apoyar este proceso de diálogo. Los representantes del socialismo y el comunismo apoyan el diálogo propuesto por el presidente Lenín Moreno, quien hasta el momento se ha reunido con Jaime Nebot, el alcalde de Quito, entre otros. Con lo cual se evidencia la disposición de conversar con todas las tiendas políticas, como anunció en la campaña electoral. Patricio Zambrano, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, aseguró que la agrupación política la cual representa está presta al diálogo permanente. Para el Partido Socialista es un placer el poder acudir a este llamado que nos ha hecho el compañero presidente Lenín Moreno, a este llamado al diálogo permanente, al diálogo que enfoque lo que queremos como país, lo que deslumbramos como Ecuador. Y es para nosotros, para el Partido Socialista, fundamental, primero que nada, el decir que continuamos con ese apoyo que venimos dando al proceso de cambio y de transformación que vive el Ecuador, continuamos apoyando al compañero presidente Lenín Moreno en las decisiones que tome con respecto al rumbo que tiene que tener el Ecuador en los próximos años. Por otro lado, Paul Almeida, vocero del Partido Comunista, afirmó que este proceso permite la construcción de un país más cohesionado. Debemos decir como Partido Comunista Ecuatoriano que ha sido un gusto esta conversación con el compañero presidente. Efectivamente estamos plegados al diálogo, no de ahora, creemos que la Revolución Ciudadana ha sido un proceso en el que han estado siempre vinculados varios actores, entre esos el Partido Comunista Ecuatoriano. Creemos, y en esta conversación con el compañero Lenín, que está absolutamente garantizada la Revolución Ciudadana en sus postulados, en todo lo que ha implicado hacer un proceso para las grandes mayorías, para nuestro pueblo, y sobre todo que estamos apuntando a un proyecto de desarrollo absolutamente sostenible y sustentable. El diálogo es absolutamente necesario, lo consideramos así. En el diálogo se van a ver distintas posturas de los distintos actores sociales y políticos, y justamente en esas distintas posturas estará a nuestro criterio lo enriquecedor. El pasado 20 de junio el Jefe de Estado estableció e institucionalizó el diálogo social nacional como política y eje estratégico de acción. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Esta tarde, el presidente de la República, Lenín Moreno, continuando con su proceso de diálogo nacional, recibió al alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo, en representación del movimiento Acción Regional por la Equidad. El jurídico de la vicepresidenta, Vicente Peralta, dio a conocer las falencias técnico-jurídicas que tendría la solicitud de juicio político planteado por la oposición. El cometimiento explícito de un delito es el único motivo establecido por la Constitución para viabilizar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. En este caso, al no existir pruebas ni acusación en firme que demuestre el cometimiento de un acto ilícito, dicha solicitud es improcedente. Así lo aseguró Vicente Peralta, asesor jurídico de la vicepresidencia. El juicio político en el Ecuador es el cometimiento, es sobre la acción que se hace respecto de un acto. No es por terceros, no se ha anunciado una prueba específica, sino que se dice que presentarán las pruebas que bien tuviera el señor solicitante de este juicio político. El jurista explicó que hasta ahora la única prueba presentada son los juicios que se siguen a ciudadanos como Carlos Pareja Llanuzeli. A su criterio, esta situación atenta al debido proceso. En la acusación han presentado como pruebas los juicios que se han seguido en contra de estas personas, del señor Bravo, del señor Calvopiña, del señor Pareja Llanuzeli, con una particularidad, que ni siquiera están terminados esos juicios, es decir, no tienen sentencia ejecutoriada, todavía están en un proceso. Eso implica que no hay sentencia en firme, no hay sentencia ejecutoriada, sin embargo se ha propuesto como prueba esos juicios. Según el jurisconsulto, el Consejo de Administración Legislativa cuenta con todos los elementos necesarios para inadmitir el pedido, por lo que espera que en las próximas horas éste sea negado. De tal manera que el CAL tiene una responsabilidad al emitir su resolución, que debe estar debidamente motivada, sea para archivar o sea para solicitar el dictamen de admisibilidad. Esto merece que no prospere por las falencias técnico-jurídicas que tiene la solicitud y que las acabo de enumerar con absoluta claridad. En los próximos días, el Consejo de Administración Legislativa deberá pronunciarse sobre la calificación de la solicitud de juicio político planteado por 59 asambleístas de oposición. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá este miércoles 5 de julio a la Fiscalía General del Estado para dar su versión dentro de los procesos de investigación que lleva adelante ese organismo por el caso de Brecht. Firme en su línea de colaboración con las autoridades de control, el segundo mandatario acudirá este miércoles a las 9 horas ante el Fiscal General del Estado, doctor Carlos Bacamancheno. Este acto constituye un paso más del vicepresidente en apoyo al esclarecimiento de este caso y en favor de la lucha por la transparencia y la defensa de los intereses nacionales. Es tiempo de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. Tomemos juntos el primer paso. Tomemos juntos el primer paso. Fin de Espacio Promocional 19 horas con 19 minutos. Continuamos con la información. La misión Casa para Todos arrancará en la capital de los ecuatorianos. Tanto el alcalde Mauricio Rodas como la secretaria Irina Cabezas acordaron la construcción de las primeras 3.000 casas en la ciudad de Quito. Por un lado, hemos identificado ya esos proyectos, proyectos que se encuentran tanto en el sur del distrito metropolitano como en el centro histórico como en el centro histórico a través de la rehabilitación de casas patrimoniales de propiedad municipal que podrán ser utilizadas, aprovechadas para el programa Casa para Todos. Yo quiero aprovechar esta ocasión para reiterar el compromiso de nuestra administración municipal con el programa Toda una Vida, con uno de sus componentes, Casa para Todos, así como también, por supuesto, con los demás componentes de esta iniciativa tan importante y tan valiosa. En los próximos días firmaremos el acuerdo ya formal del compromiso que tenemos tanto la secretaría Toda una Vida conjuntamente con la alcaldía, en donde podemos ya identificar los terrenos en donde la municipalidad pone a disposición del programa Casa para Todos y la secretaría Toda una Vida para el arranque de la construcción de viviendas a inicios del mes de agosto. Eso es algo valioso, es una noticia positiva para la ciudadanía, para los quisteños de las quisteñas. Todos los beneficiarios a los cuales se van a entregar esas viviendas son las personas que son parte del registro social, las personas con extrema pobreza, las personas del estado de vulnerabilidad y fundamentalmente aquellas que confiaron en el programa Casa para Todos. En un conversatorio de medios del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que se estaban a deudas a proveedores de Petro Amazonas. Además dio a conocer las perspectivas del país en este sector. De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos, se está pagando la deuda a los proveedores de la empresa Petro Amazonas. Así lo afirmó su titular, Carlos Pérez, quien destacó que esta deuda con las empresas nacionales se ha reducido significativamente y afirmó que en las próximas semanas anunciará buenas noticias sobre la renegociación de esta deuda con una empresa internacional. Renegociar la deuda con las diferentes empresas, de tal forma de volverlo viable para que el país pueda cancelar esta deuda. Petro Amazonas emitió unos bonos, los cuales nos sirvió para pagar a proveedores, básicamente. En este momento estamos finiquitando unas negociaciones con una empresa. A ellos ya se les pagó una buena parte de la deuda y yo creo que en pocas semanas podré darles una buena noticia referente a un acuerdo que se está llegando con esta empresa. Durante un conversatorio con medios del ministro de Hidrocarburos, detalló las perspectivas del sector hidrocarburífero, enmarcadas en la consolidación de la inversión privada. Es así que luego de la ronda de negociación para 15 campos se registraron 120 empresas asistentes, 70 inscritas y 30 empresas visitarán los campos. El total de los campos suman 191 millones de barriles de reservas y se espera obtener cerca de 1.200 millones de dólares de inversión privada. Hubo una buena acogida por parte de las empresas nacionales e internacionales. Hago y recalco empresas nacionales porque el tamaño de estos proyectos permite que empresas nacionales accedan a estos proyectos. Asimismo, la ronda Intracampos, que se realizará el último semestre de 2017, cuentan con reservas que van desde los 50 hasta los 610 mil millones de barriles, según estudios realizados por Petro Amazonas. Queremos empresas serias, empresas con un debido respaldo técnico y económico y el equipo que analizará estas ofertas tiene muy claro en que no queremos empresas que vengan a especular, que simplemente accedan a un contrato de estos y después le vendan el mercado a una utilidad. Queremos empresas que vengan a quedarse y a trabajar en el país. Sobre la refinería del Pacífico, el ministro recalcó que se está buscando viabilizar el proyecto con inversión de la empresa privada o países interesados, con el propósito de no generar endeudamiento público. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ecuador espera incrementar las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción de la OPEP. Así lo informó el Ministerio de Hidrocarburos. Ecuador cuenta con una producción de petróleo de 537 mil barriles diarios. De estos, 426 mil son producidos por la empresa pública Petro Amazonas y 111 mil barriles diarios por empresas privadas. Esta información la dio a conocer el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, durante un conversatorio con medios de comunicación, donde indicó que se incrementarán las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción dispuesto por la OPEP. Esperamos mantener este nivel de producción hasta fin de año y entrado el primer trimestre del año que viene para cumplir con las metas que se nos ha pedido por parte de la OPEP. Actualmente el Ecuador cuenta con un número importante de reservas de petróleo, llegando a los 4.114 millones de barriles, incluidas las reservas del bloque 43 y TT. En este momento nosotros contamos con 1.683 millones de barriles de reservas probadas, 270 millones de reservas probables y tenemos 706 millones de barriles de reservas posibles, que es lo que se llama en el argot de hidrocarburos reservas 3P. Esto suma 2.658 millones de barriles. A esto hay que sumarle las 1.740 millones de barriles del ITT, que da un total de 4.114. Por otro lado, se espera que para este segundo semestre de 2017 los precios del crudo se recuperen. De acuerdo al titular de hidrocarburos, luego de tres semanas con tendencia a la baja, los precios del petróleo se recuperaron un 9% con relación a la semana pasada. Es así que el precio del barril de petróleo WTI llegó a 48,49 dólares este mes de junio. Nuestras expectativas son que de aquí hasta fin de año los precios de crudo sigan mejorando de tal forma de que lleguen a niveles que sean satisfactorios para el país y que esperamos se sitúen entre 50 y 55 dólares del barril. El ministro Carlos Pérez además se refirió a los costos de producción y operación de la empresa pública Petro Amazonas. Los cuales son inferiores a lo planificado para este 2017. El costo de producción llega a 16,96 dólares y el de operación a 6,56 dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el Palacio de Carondelet se desarrolló la reunión de trabajo entre Rocío González de Moreno y las esposas de los alcaldes y prefectos de Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Sáchilas y Pichincha. En el encuentro se conoció detalles de la misión Casa para Todos que arrancará los primeros días de agosto. Como yo digo, aquí no hay una primera dama, aquí no hay una segunda dama, aquí todas somos de primera. Todas las mujeres del Ecuador tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar unidas. Y ustedes que son mujeres exitosas, alcaldesas, esposas de alcaldes, que por eso están en ese cargo, por el apoyo de todas ustedes y por el trabajo tesonero de todas ustedes, sé que vamos a salir adelante, sé que estoy acompañada, me siento respaldada, me siento contenta, tenemos que estar alegres porque este es un trabajo de alegría, es un trabajo que vamos a llevar alegría a los hogares, que vamos a tratar de resolver la mayoría de los problemas porque se van a seguir presentando el día a día pero para eso estamos. Me encantan muchas palabras que han dicho que tienen ya los terrenos, que este programa les viene como anillo al dedo, que vamos a poner el pecho a las balas, sí, porque a veces hay que decirlo de esa manera, tenemos problemas muy graves con nuestros niños, con las mujeres, pero para eso estamos, para apoyarnos, yo sé que cada una de ustedes en su cantón lo está haciendo, pero ahora a nivel nacional, juntas lo vamos a lograr, unidos es como podemos hacerlo mejor, no importa que cada una piense diferente, pero lo más importante es el respeto, la unión, el saber que estamos trabajando para algo lindo, para algo al morso, para algo que lo estamos haciendo con amor, para justificar que nosotros estamos aquí de paso en esta vida pero para hacer algo por los demás, eso nos llena a nosotros de una alegría infinita que no tiene precio y con la bendición de Dios y de la Virgen María que es la que muchas de ustedes lo han convocado, vamos a salir adelante. Pues primeramente felicitar la iniciativa que ha tenido el señor presidente, Lenín Moreno, conjuntamente con su esposa, Rocío de Moreno. Este es un proyecto que va basado al sector más vulnerable, nosotros como municipio de Tulcán ya hemos hecho la primera entrega con los planos de 4 hectáreas, 100% municipales y con todos los servicios básicos para empezar una construcción de 200 casas como primera etapa. Yo creo que el trabajo conjunto, hombro a hombro y mancomunado logra muchas cosas y puede cristalizar este sueño que es casa para todos. Es tiempo de hacer un primer corte, regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional Hagamos minería responsable Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Tras la llamada de auxilio de Italia en la crisis migratoria, se activaron los protocolos de actuación para salvar vidas en el Mediterráneo, mientras que Reino Unido avanza hacia el control total de las aguas. Esto y más en el siguiente resumen. Italia, desbordada por la inmigración, marca la agenda de la Unión Europea. París, Berlín y Roma acordaron este domingo acelerar la reubicación de los refugiados y establecer un protocolo de actuación para las ONGs que operan en el Mediterráneo. El Comisario Europeo de Migración se ha referido a la posibilidad de devolver a los migrantes a sus países. Debemos trabajar sobre un código de conducta con las ONGs. Están jugando un papel muy importante, salvan vidas, pero debemos coordinar nuestras operaciones. Estamos en el mismo lado, todos queremos ayudar a esta gente desesperada. Pero al mismo tiempo, un segundo tema es que debemos redoblar nuestros esfuerzos para devolver a la gente, especialmente a aquellos que no necesitan protección internacional. Roma presentará la propuesta en la reunión de ministros de Interior de la Unión Europea el próximo día 6, tras la amenaza de cerrar los puertos italianos y los Estados miembros no le ayudan a aliviar la presión. Italia pide que se comparta esta carga a nivel europeo si Europa quiere continuar con sus valores, su historia y su propia civilización. En lo que va de año, más de 82.000 migrantes han llegado a Italia a través del Mediterráneo, un tercio más que el pasado año, una situación que el gobierno califica de insostenible. embullirse en las aguas del Reino Unido. Una flotilla apoyado frente al Parlamento de Londres, la salida del país de la Unión Europea criticando la política pesquera comunitaria. En una de las embarcaciones estaba Nigel Farage, el antiguo líder del UKIP que impulsó el referéndum y defendió la postura finalmente vencedora. El propio gobierno anunció el domingo la retirada de un acuerdo que data de 1964 previo a la adhesión al Club Europeo y que permite pescar dentro de su jurisdicción a otros países. El ministro británico de Medio Ambiente explicaba que ellos serán los que controlen a partir de ahora el acceso a sus aguas y que podrán extender su dominio hasta las 200 millas o hasta una línea en mitad de la distancia entre Reino Unido y Francia o Irlanda. Las autoridades de este último país ya se han mostrado muy críticas con la decisión. Los países que firmaron el acuerdo con Londres hace 53 años son la propia Irlanda, Holanda, Alemania, Francia y Bélgica. Por su parte, la Unión Europea comenzará también a revisar este martes su política pesquera común con la voluntad de limitar las capturas para permitir la repoblación del océano Atlántico. Un recinto en el que habitaron y fueron enterrados nobles aztecas fue descubierto en pleno centro de la capital de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó el lunes sobre el hallazgo de Colhuatonco, barrio célebre por haber resistido el asedio de la conquista española. El hallazgo probaría que el lugar mantuvo una resistencia pasiva tras la caída de Tenochtitlán, sede del Imperio Azteca, cuando en 1525 los conquistadores iniciaron el nuevo trazo urbano en la actual Ciudad de México. La parte más impresionante de la construcción, a juicio de los expertos, es un recinto de unos tres metros de largo por cuatro de ancho que debió estar destinado a actividades ceremoniales. Según los expertos, los descendientes tenoshkas de primera o segunda generación pudieron haber realizado entierros secretos de siete individuos, tres adultos y cuatro niños de entre uno y ocho años de quienes se encontraron osamentas. También fueron encontradas figurillas dispuestas a manera de ofrenda, además de objetos que revelan un primer mestizaje cultural. Una exhibición en Irán dedicada a Donald Trump. El presidente estadounidense protagoniza una serie de caricaturas expuestas desde el lunes en Teherán cuyo objetivo no es precisamente halagar al magnate. En esta exhibición, caricaturistas famosos de diferentes países del mundo expresaron su opinión sobre Trump. Creo que las preocupaciones de los artistas sobre el presidente de Estados Unidos pueden ser tomadas en cuenta. En mi opinión, la cara del señor Trump es un símbolo del capitalismo estadounidense. Alguien que es muy egoísta, arrogante y piensa que todo lo que dice es verdad. Quería mostrar esos estados anímicos en su rostro. La exposición forma parte de un concurso internacional de diseño sobre el hombre más poderoso del mundo. Aquí concluimos la agenda informativa de este martes 4 de julio. Que descansen, nos veremos el día de mañana con más información.